¡Eh, Chile! ¡Ahí te va, compadre! De esta tierra de coculas Que es el alma del mariachi Vengo aquí con mi cantar Voy camino a Guas Calientes A la feria de San Marcos a Berro Te puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola Y me trata de hablador De coculas el mariachi De calidad Los hombres De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los bachos de Jalisco Afamados por enteones Por eso traen pantalones ¡Eh, Chile! ¡Eh, Chile! ¡Eh, Chile! Traigo ganas de encontrarla Para enseñarle que de un hombre No se burla una mujer ¡Eh, Chile! ¡Eh, Chile! ¡Eh, Chile! Los hombres De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los bachos de Jalisco Afamados por entrores Y por eso traen pantalones Y por eso traen pantalones Cariño Cariño Extrañame Aunque maldigas mi destino Porque me vas a querer Por siempre y para siempre No me podrás olvidar No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Extrañame Cuando te ofrezcan una copa Extrañame Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas de la vida Cuando te sientas muy feliz Con ansias de vivir Extrañame 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 Cuando te ofrezcan una copa Cuando te ofrezcan una copa Extrañame Cuando te besen en la boca Cuando te besen en la boca Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas de la vida Cuando te sientas muy feliz Con ansias de vivir Extrañame